El otro día llegué a 15 millones de suscriptores y le había prometido a mi mejor amigo y a ustedes que si llegaba me ponía un vestido de quinceañera. Fui a buscar a mi amigo y me habló normal. Me di cuenta que se había olvidado de la apuesta. Me fui muy feliz, pero de repente apareció de la nada con el vestido. Empezó a perseguirme por toda la casa para que me lo ponga. No me dejaba en paz, hasta que me cansé y acepté. Tuve que ponerme el vestido y esta fue la reacción de mis amigos. Me da mucha vergüenza, pero si quieren verme con el vestido y que salga a la calle a saludar a la gente, suscríbanse ahora, apretando el botón rojo de abajo y se los muestro en el próximo video.